Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Steymar, audiolibros, historias y mucho más. Lo hace mejor que él. Conductora de TV Azteca podría desplazar a Papi Kuno. Kuno se encuentra en plena promoción de Tal vez no, un tema de corte urbano en el que demuestra al tiktokero tal y como es, con su estilo irreverente. El tiktokero Papi Kuno se encuentra de promoción de su tema Tal vez no, un tema de corte urbano en el que demuestra al influencer tal y como es, con su estilo irreverente. Por lo que ha estado de vista en varios programas de televisión abierta. Así que Kuno estuvo presente en el programa Corazón Grupero de la televisora del Justo. Ahí, una de sus conductoras aprovechó la presencia del tiktokero y grabó un breve clip bailando con el rey de la caminata, como también es conocido. Lo hace mejor que Kuno. Y es que, además de ser el rey de la caminata, Kuno ha ganado popularidad por sus increíbles movimientos del cuerpo al bailar. No por nada, Karol G se fijó en él para que fuera parte de su nuevo video, Bichota. Fue así como Alex Garza, conductora de TV Azteca, grabó al lado de Kuno, una de las coreografías que se han convertido en viral en tiktok. Aunque Kuno bailó con su peculiar movimiento de caderas y guiños coquetos, Alex Garza demostró que, además de ser una gran conductora y cantante, también le hace muy bien al baile. Incluso en dicha publicación se pueden encontrar comentarios de los seguidores de la conductora de Corazón Grupero, en los que la halagan y aseguran que baila mucho mejor que Kuno. Otros, por otra parte, cuestionan la popularidad del tiktoker, pues aseguran que el joven originario de Monterrey, Nuevo León, no tiene talento. ¡Suscríbete al canal!